Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el vídeo de hoy les traigo el segundo desafío que ya está disponible en esta temporada. Quiero avisar dos cositas, que este vídeo fue grabado desde la versión beta, no hay mucho que cambie en realidad. Y también a la hora de estar realizando el desafío tuve que desactivar el audio de la música debido al copyright, así que me perdonan, pero es para que también ustedes disfruten, cuando estén realizando el desafío, disfruten ustedes mismos de esa música, ¿vale? Bueno chiquillos y chiquillas, no hablo más y los dejo con el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.